Muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Roma Dolorosa, bienvenidos a nuestro canal de Marvel Avengers en el día que continuamos con las guías He estado un tiempo inactivo, he estado dándole cañita al juego y quería explicaros como subir de nivel muy fácil Lo que pasa es que primero de todo hay que tener en cuenta la diferencia entre nivel y potencia El nivel lo único que te hace es desbloquear las habilidades del personaje Como estamos viendo el nivel 50 te desbloquea todas las habilidades del personaje Mientras que la potencia va referente al equipo que llevas equipado Por lo tanto es muy fácil subir de nivel, pero lo que tenemos que buscar también es que el personaje tenga potencia Si el personaje no tiene potencia olvídate porque el personaje te va a ser una caquicha Si que a lo mejor puedes subir nivel un personaje secundario, por ejemplo Kamala Khan Que la queramos tener en el equipo por su potencia sanadora Pero que tampoco lo vayamos a manejar, pues mira, sube la de nivel pero preocúpate poco de la potencia Pero bueno, para ello voy a explicaros unas cuantas misiones Es que vais a ver la diferencia entre subir un personaje a nivel que le subas a la vez nivel y potencia Por ejemplo, Iron Man potencia 95 recién subido a 50 Es un personaje que lo he estado subiendo del método que os voy a decir ahora Os voy a decir varios métodos Pero Thor 3 o 4 niveles, 3 niveles me parece que los subí en Harm Por eso tengo menos potencia que con Iron Man Os voy a explicar varias maneras de subir nivel La primera Vamos a subir mucho de nivel Pero sin subir absolutamente nada de potencia Cosa que por lo general no os lo voy a recomendar nunca Ya os digo, a no ser que queráis una Kamala, un Capitán América que nos genere Orbes, etc Es que lo subamos en Harm En Harm vamos a subir una verdadera salvajada de niveles Pero no vamos a subir absolutamente nada, pero nada de potencia Por lo tanto, ¿es un método efectivo? Sí ¿Es un método que merece la pena? No ¿Por qué? ¿Por qué no merece la pena? Pues porque no vamos a subir potencia Sin subir potencia el personaje no vale absolutamente nada Por cierto, si mantenemos el cuadrado Vamos a hacer el transporte que es donde estamos Y si vamos aquí al cuadrado vamos al hormiguero Pero bueno, voy a recomendaros misiones, ¿vale? Que nos valgan mucho Por ejemplo, estas de zona de despliegue son muy, muy buenas Y os explico por qué Son misiones de 5 minutillos Que pues cogemos algún cofrecillo y tal ¿Vale? Sobre todo si estamos jugando solo Y son misiones muy cortas Que nos van a conseguir un fragmento de ISO Cosa que muchas veces pues se nos queda atorado el personaje En la potencia porque nos falta el ISO De subir, conseguir un ISO mejor, etc Aquí vamos a mostrar fragmentos de ISO Aparte que por hacer la misión, si la hacemos con 100% Vamos a tener más recompensa, etc Son misiones que ya os digo Os las recomiendo para hacer vosotros solos Oye, en plan una misión así Plim, pam, pum Ya os digo, 5 o 10 minutos Cada misión de estas de zona de despliegue Son muy, muy buenas Otras que merecen muchísimo Por cierto, me falta hacer esto Uh, loco Esta no la he hecho Otras que merecen muchísimo, muchísimo la pena Son, bueno, aparte de que tenéis que daros cuenta Las que son Eh, a ver si me sale alguna Bueno, estas son las mejores misiones que hay para subir nivel Os recomiendo hacerlas con gente ¿Vale? Pero las misiones de cámara son las mejores misiones que hay en todo el juego Para conseguir nivel, potencia y de todo Es brutal el farmeo que pegas de recursos para subir las armaduras De niveles, de todo Ya os digo, si que os recomiendo eso El tema de que vayas con gente Que vayas de distintos niveles Es decir, pues Uno de más potencia Otro de menos potencia ¿Vale? Una variación de personajes ¿Vale? Alguno que vuele Obviamente no vayas sin un Thor y sin un Iron Man Personajes que vuelen Porque hay muchos cofres Aparte de las misiones secundarias que tienes dentro de esta misión ¿Vale? Hay muchos cofres ocultos Yo he llegado a farmear aquí cerca de 20, 25 cofres O más ¿Vale? Solo en estas misiones En las misiones de cámara Brutales Ya os digo, brutales Luego tendremos también las misiones de colmena Están muy bien Son un pelín más largas ¿Vale? Estas son largas ¿Vale? Estas misiones son Cuarta de hora, 20 minutos Si te pones a hacerlo todo Más la que te encuentras en la cámara Más si que lo haces al 100% Son misiones que ya os digo Muchos niveles Muchos objetos Para farmear recursos Son la mejor misión Que hay absolutamente en todo el juego Para, os digo Para elevar a un personaje Para subirlo de potencia Para todo ¿Vale? Ya os digo Pues a lo mejor intercalarlas con estas Estas te dan mucho menos ¿Vale? Las colmenas te dan mucho menos Si que te dan un poco más de experiencia Pero te dan mucho menos Tienes mucho menos loteo Te dan mucho menos equipo Pero os digo También están bastante bien Y para ir la intercalándolas Para que no hagáis todo el rato la misma Pues yo que sé Y de vez en cuando Metáis alguna zona de despliegue ¿Vale? Me hagáis aquí Pues alguna zona de despliegue Vayáis haciendo así un poquito Una variación Para que no se os haga tan monótono Se nota muchísimo La diferencia Os digo De subirlo de una manera De otra ¿Vale? O sea Si vais intercalando estas misiones Oye ¿Hacer también de vez en cuando otra misión? Sí ¿Vale? Pero si lo que queréis centraros Es en subir de nivel al personaje Pues no tenéis ni más Cámaras Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Cámaras Muchas cámaras Y ahí tendréis Un montón de potencia Y un montón de niveles Por cierto También tendréis Sector de amenazas Que no están nada mal Pero bueno Yo es que sinceramente La mejor misión que hay en el juego Son las cámaras Ya que Tienes una modalidad de juego Un poco más variada ¿Vale? Aparte hay un montón de élite Te encuentras élites Antes de llegar a la cámara No os centréis en ir al objetivo Directamente Intentar inspeccionar la zona Porque ya os digo Hay un montón de cofres ocultos Que no os los marcan en el En el hat Cuando le dais al 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 cheme de transmisión Hay un montón de élites Hay un montón de cofres Hay un montón de recursos La verdad es que es una misión Que verdaderamente son brutales Oye que si veis que ahora mismo Por ejemplo Veis 25 niveles por debajo ¿Vale? La tenemos que bajar la potencia No pasa nada ¿Vale? 20 niveles 20 niveles Pues Lo veo hasta factible Para mi Iron Man 96 Y etc Otra cosa que os tenéis que daros cuenta ¿Vale? Es que por ejemplo Llegar al nivel 50 No es acabar el personaje ¿Vale? Aquí yo no empezaría A pensar en una build Con este nivel de potencia ¿Vale? Porque los objetos Ahora mismo Aparte de que no los podemos mejorar O no los debemos mejorar Porque si no Vamos a perder Lo que es loteo Lo que vamos a hacer Es ir cambiándolos Por objetos Que nos salgan nuevos De más potencia Por lo tanto Hasta que no tengamos Objetos 130 Yo no pensaría En hacer una build Con un personaje ¿Vale? Aparte Después las habilidades Y que a lo mejor Podríais empezar a hacer Ya la build De habilidades Etcétera Aparte que en equipo Los artefactos superiores Son cuatro Que yo sepa ahora mismo Y a mí me falta uno Tampoco empezaría a subir El artefacto Aunque lo tengas muy claro Yo por ejemplo Tengo puesto aquí En Tacticón En la mayoría de los personajes Porque me dan más estadísticas Pero como veis Me falta un objeto ¿Vale? Que es aquí Que es el Darkhold Pero está bugeado Ahora mismo Esta misión Esta misión La tengo bugeada Por lo tanto Estoy esperando A ver si se me Puedo terminar En hacer esta misión Y conseguir El Darkhold Y ya poder Ir subiéndolos De nivel ¿Vale? Ya os digo No os preocupéis Mucho No le deis mucho Bombo ¿Vale? Al tema nivel O sea Ya os digo Lo queréis subir Muy rápido Para A lo mejor Oye yo que sé Pues que queréis Conseguir una armadura De nivel 50 ¿Veis? Que es esta de aquí Por ejemplo De Iron Man Oye Vale Venga va Sube Harp Lo que pasa es que Date cuenta De que ese personaje Por mucho que sea Nivel 50 No va a pegar ¿Vale? Ni va a pegar Y va a ser De papel el personaje Pero ya os digo Creo que es mejor Que hagáis un leveleo De personaje Más lento Tampoco tanto La verdad es que Se sube bastante rápido De nivel Ese no es problema Ninguno Pero que le dediquéis El tiempo al personaje La verdad es que Cada personaje Es una manera De jugar el juego De manera totalmente Distinta Darle oportunidad A los personajes Que a lo mejor Oye Pues a lo mejor Este personaje Que pensabas tú Que era una mierda A lo mejor Mola más de lo que parece Porque por ejemplo Yo he descubierto Iron Man No era mi personaje Favorito Y se está volviendo Un clásico Casi Dentro de lo que estoy Jugando Huss Está otro clásico La verdad es que Cada uno Tiene su manera De jugarlo No todos los personajes Se juegan igual Pero bueno Eso lo veremos Más adelante En las guías Que dentro de poco Empezaré a sacar las guías Cuando termine de conseguir El objeto Es el Darkhold Porque yo creo Que es un objeto Importante dentro del juego Pero ya os digo Misiones de colmena Misiones de zona de despliegue Y misiones de cámara Son las misiones fundamentales Para ir subiendo de nivel Y ir subiendo de potencia De manera Más o menos Coherente Que tenga un poco de sentido Para que veas tú La evolución del personaje Si tú solo le subes de niveles Sin subirle la potencia Ya os digo El personaje no va a valer Absolutamente nada Vale Si que vas a tener Todas las habilidades bloqueadas Cosa que Sin más Sin más Pero no podréis empezar A disfrutar del personaje Al 100% Ya que Pues oye Os va a faltar potencia La potencia es muy 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 importante Dentro del juego Ya os digo Aunque no queráis Por ejemplo Luego que sea un Un personaje un main Un personaje principal vuestro Súbelo de nivel Súbelo de potencia Subirlo de nivel De nivel y de potencia Hasta 130 No cuesta absolutamente tanto Como parece Pero ya os digo Espero que os haya gustado Si es así No podéis andar de ahí arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estás suscritos Compartir este vídeo Y tenéis un amigo muy Muy guay Que digas tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Perú Tienes que ver este vídeo Tienes que ver este vídeo